Distintas en todo sentido. Distinto, todavía, gracias a Dios, tenemos mucho trabajo como actriz. Sí, claro. Y lo que te iba a decir es que nosotros estamos aquí de gira. Sé que... Los perros y yo. Y ya luego, ya que tuvo a vino, ya... Hoy ya yo pasaba por el cuarto del hotel. ¡Vino! ¡Te dije que no! Vino, ya. Vino. A ir a inglés, a tomar clases de actuación, a buscar una gente y todo esto. Y... mundo. Así es. Y hacemos un poco de todo. De mucho. Yo te quiero preguntar, entrevistadas... Yo muy bien. Bien, porque mira qué respuesta tan aburrida te voy a dar. Tenemos una familia maravillosa, amigos maravillosos. Ella y yo nos queremos muchísimo. Todo tipo de amor en nuestra vida. Es una respuesta linda, no es aburrida. Pero aburrida, aburrida. No. O sea, porque, hombre, no quieres amores tormentosos. No, hombre, pero... Entonces... Pues como andan de amores... Claro. De relaciones. Personales. Personales. Bien, bien. Personales, a gusto. Bien. Se brillaron las oficinas.